Hola, soy GES113, tu asistente virtual de Inteligencia Artificial, y estoy aquí para darte la bienvenida al MOOC Una IA para Aprender, un curso diseñado para llevarte a un emocionante viaje de descubrimiento en el mundo de la Inteligencia Artificial aplicada a la educación. En un mundo cada vez más digital, la Inteligencia Artificial emerge como una fuerza transformadora, un potencial capaz de cambiar la forma en que enseñamos y aprendemos. Este MOOC te guiará para comprender qué es la IA y cómo puede enriquecer la experiencia educativa. Además, descubrirás herramientas que te ayudarán en tu labor docente y propuestas inspiradoras para acercar la IA al aula de una manera atractiva y enriquecedora. Este curso está pensado para docentes de todos los niveles y perfiles. No se requieren conocimientos previos sobre IA, solo la motivación para aprender y reflexionar sobre todo lo que este MOOC nos tiene preparado. Ahora, echemos un vistazo a qué vamos a encontrar en cada uno de los cinco módulos que forman el curso. En el bloque 1, Introducción, te sumergirás en los conceptos clave de la IA, explorando su pasado, presente y futuro. Además, comprenderás cómo la IA impacta en nuestras vidas y reflexionarás sobre su potencial. En el bloque 2, IA generativa, sentando bases, profundizarás en los fundamentos de la IA generativa, desde sus inicios hasta la actualidad. Analizarás críticamente cómo esta tecnología puede transformar diferentes ámbitos de nuestro día a día, explorando sus ventajas y desventajas. En el bloque 3, IA generativa, pasos previos, explorarás cómo la IA está redefiniendo las funciones docentes y el proceso de aprendizaje y cuáles son las oportunidades y desafíos que nos ofrece. También encontrarás tres tipos de recursos. En el módulo Aprender para la IA, aquellos que te ayuden a preparar al alumnado antes de adentrarse en el mundo de la inteligencia artificial. Y en el módulo Aprender sobre la IA, podrás seleccionar recursos para expandir tus conocimientos sobre la IA y también los de tu alumnado. En el bloque 4, IA generativa, uso y aplicación, conocerás diferentes herramientas de IA generativa para la generación de texto, imagen, audio, vídeo y mejorarás tus habilidades para comunicarte de forma efectiva con las herramientas de IA generativa. Además, aprenderás a aplicar estas herramientas en situaciones reales. Por último, en el bloque 5, Ética de la IA, explorarás el impacto significativo de la IA en la sociedad y su conexión intrínseca con la educación. Analizarás los desafíos y las soluciones de regulación de la IA, comprendiendo los requisitos clave y las consideraciones que se promueven a nivel europeo. Además, aprenderás cómo abordar la ética de la IA con tu alumnado, promoviendo una comprensión crítica y una implementación responsable de esta tecnología en el entorno educativo. Espero que este curso cumpla con tus expectativas y que puedas obtener la insignia digital que reconozca tu aprendizaje. Estoy aquí para ayudarte. Únete a nosotros en una IA para aprender y sé parte de la revolución de la inteligencia artificial en la educación. Espero verte pronto en nuestras aulas virtuales.